Leonardo Leonardo era famoso como ejecutante y maestro de música él atribuyó a la música el lugar más alto entre las artes después de la pintura llamándole el arte de dar forma a lo invisible elija un botón para aprender más sobre los inventos de Leonardo en el campo de la música así como exploró los límites del viaje por mar y aire Leonardo investigó la música desde una perspectiva científica aquí vemos como Leonardo amplió las posibilidades musicales de los tambores modificando sistemáticamente los diseños convencionales de su época Leonardo, un experto en mecánica, investigó las posibilidades de mecanizar los tambores esta manivela hace que los martillos del tambor golpeen a un ritmo uniforme esta manivela hace que los martillos del tambor golpeen a un ritmo uniforme esta es la idea de Leonardo para un nuevo tipo de timbal la manivela tensa la cabeza del tambor cambiando el tono y la manivela tensa la cabeza del tambor y la manivela tensa la cabeza del tambor En italiano, el acertijo puede ser descifrado así, Amore sola mi fa remirare, la sol mi fa solecita, que significa, solo el amor me hace recordar, solo él me despierta. En tiempos de Leonardo, el largo de los instrumentos a viento, estaba limitado al alcance de la mano humana. Esto restringía el registro de sonidos producible a notas relativamente agudas. Leonardo diseñó una serie de llaves ligadas por cordones a almohadillas que podían cerrar los orificios de un instrumento de viento. Este sistema permitía a los músicos potenciar el alcance de sus manos y tocar notas más graves. Las llaves de los instrumentos de viento de madera, como la sugerida por Leonardo, hacen posible este tipo de música. Estas dos flautas no cambian su tono en pasos fijos, como la mayoría de los instrumentos a viento, sino en forma similar a la de la voz humana. Moviendo la mano hacia arriba y hacia abajo, como en el caso de la troma y especialmente de la gaita, usted puede obtener una octava o media octava del tono durante tanto tiempo como se desee. Las anotaciones de Leonardo muestran un invento que combinaría la facilidad que ofrece un teclado para tocar varias notas a la vez con el poder expresivo de un instrumento de cuerdas y arco. Un arco confeccionado de cerda de caballo gira como una cinta continua movida por una manivela. Cuando el músico empuja un botón, un mecanismo pone en contacto las cuerdas. La viola organista, como la llamaba Leonardo, es el punto de encuentro entre el amor de Leonardo hacia la música y su genio mecánico. El sintetizador moderno utiliza el teclado del piano para producir el sonido de las cuerdas y prácticamente cualquier otra cosa. El arco ha de moverse de una tecla a la otra según el movimiento del brazo derecho. De este modo, disminuirá junto con las notas. Leonardo observó que la fricción causada por las campanas al balancearse, desgastaba los ejes que la sostenían. Su solución, un sistema de soporte de campanas equipado con antifricción. El sistema utilizaba rodillos para compensar el peso y la fuerza de movimiento de la campana. 200 años después, este original diseño de Leonardo es conocido como el más antiguo y común de los sistemas para sostener campanas. El antiguo arte de doblar campanas persiste en el presente. Estas enormes campanas exigen sistemas de soporte al igual que las diseñadas por Leonardo. Leonardo dedicó muchos esfuerzos a la música, sobre todo al estudio de la lira, ya que era por naturaleza de una mente elevada y grácil. Leonardo cantaba como los dioses, improvisando su propio acompañamiento en la lira. ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!